El secretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Arechiga Santamaría, anunció la puesta en marcha del programa Transporte Público Nocturno, que arrancará el 14 de noviembre en un horario de 10 de la noche a 5 de la mañana, de lunes a domingo. En conferencia de prensa, el secretario informó que dicho programa se establecerá como prueba piloto durante 90 días, con el propósito de facilitar la movilidad a las personas que están activas durante la noche. Especificó que serán cinco rutas mismas que partirán desde el Paseo Bravo. La primera circulará hacia San Pedro Cholula, cruzando centros comerciales como Cruz del Sur y Plaza San Diego, la segunda hacia la caseta de Atlixco, la tercera recorrerá el Hospital General del Sur y Avenida 16 de Septiembre, cruzando por plazas como Centro Sur y Periplaza. En tanto, la cuarta ruta irá del Paseo Bravo para Amalucan, mientras que la quinta irá hacia La María, recorriendo la Avenida 15 de Mayo y varios centros comerciales y hoteles. Hemos llamado Claro Bus. Este servicio de transporte nocturno tiene el propósito de ofertar movilidad a las personas que están activas durante la noche y que en el caso de Cuebla y de su zona conurbada son cada vez más las personas que lo están, en lugares de trabajo, en lugares de recreación, pero muchas de ellas tanto en centros comerciales, restaurantes, como incluso en la industria. Esto va a ser un programa piloto que va a durar 90 días y que va a funcionar, decíamos, a partir del próximo día jueves y va a funcionar de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Vamos por tres meses para que esto nos permita, incluso sustentado en la ley, esta prueba piloto, para que esto nos permita que podamos tener un transporte sustentable para que sea viable, sea redituable, sea el costo apropiado y tenga la utilidad y el origen y el destino que los poblanos necesitan. Arechica Santa María precisó que el costo del pasaje era de 15 pesos sin tarifas preferenciales y las rutas tendrán una frecuencia de 45 minutos.